Dígame, dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opine, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame usted, coca en los venuas que te pone el aire en Luna TV, dígame usted. Seguimos juntos y qué bueno poder seguir uniendo a República Dominicana a través de las líneas telefónicas, a través de la televisión, a través de la red global del internet. Esto es, dígame usted, a través de Luna TV, el canal de los campeones, 809-226-3353, ahí en pantalla nuestros números telefónicos, al igual que la disponibilidad de nuestro número directo con WhatsApp, el 829-631-8822, agradeciendo como siempre el altísimo regalo que ustedes nos hacen diariamente con los altísimos niveles de rating, sintonía y credibilidad. Ese es nuestro mayor premio. Saludos cordialísimos, usted está en el aire en Luna TV, canal 53. Esto es, dígame usted, ¿a quién tengo y desde dónde? Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Yo soy Betánchez de la Pradera de Bellavista. Señor Betánchez, desde las Praderas de Bellavista. Le voy a agradecer que baje un poquito el televisor para que no pite y de inmediato poder escucharle. Está en el aire, señor Betánchez. No, yo estuve mirando y vi un reporte de lámpara, digo, ah, pues déjame llamar. Yo tengo dos años bregando con esta gente, con dos lámparas en el frente mío. Entonces, ¿cuál es la dirección? Calle 2, número 8, la Pradera de Bellavista. Calle 2, número 8, las Praderas de Bellavista. Ahí está la denuncia, después no pueden decir que no lo sabían. Están frente a mi casa, las dos lámparas. Oiga, oiga el código que me dieron. 7-63-29. 7-63-29. Pero me toca preguntarle algo. ¿Eso fue en el de Norte o en el ayuntamiento? En el de Norte. Entonces, al otro señor de Cristo Rey le dicen que eso es del ayuntamiento y que no tiene que ver con el de Norte. No lo logro entender entonces. Ellos dicen que tienen un departamento para eso. Eso es lo que me dicen. Pues vamos con todo gusto a tratar de canalizar su denuncia. A ver si es posible, como hacemos en otras ocasiones, lograr realmente que las cosas se resuelvan. Para mí es un honor escuchar al señor Betances. Las cosas no pueden seguir así, señores. No pueden seguir así, porque ¿cómo es posible que en estos instantes el de Norte esté enfrentando una situación que hasta la dirección de ética e integridad gubernamental estableciera indicios de posibles actos de corrupción? Y eso sin tratar todavía el tema de los 1.200 millones a una telefónica, que yo entiendo va a causar problemas realmente muy comprometedores a parte del personal actual, a la conformación de Ede Norte. Ojalá que todo se aclare. Ojalá que partiendo del principio de inocencia de todo ser humano, esto pueda aclararse. Pero las cosas no se pueden aclarar cuando falta dinero y no aparece. Pero no vamos a partir de ligero. Y realmente lo que preferimos es que se realicen las investigaciones del lugar, porque definitivamente hay demasiado, demasiado ruido alrededor de Ede Norte. Saludos muy cordiales. Esto es Dígame Usted en Luna TV. ¿A quién tengo y desde dónde? Adelante. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Con quién hablo? Yo le felicito por su excelente programa. Gracias, sinceras a usted. ¿Con quién hablo, por favor? Un buen comunicador. Tratamos de hacer aquello a lo cual estamos comprometidos con el pueblo. Sí, mi hermano, ¿cuándo será que nuestro país, nuestros políticos de los diferentes partidos, todos, se van a poner a una para defender nuestra patria, nuestra nacionalidad dominicana? ¿Cuándo será que van a pensar en Duarte, Sánchez y Mella? Sí, si esto sigue como va, en pocos años, pocos años, esto va a estar unificado. Más de lo que ya está. La gente dominicana. Cuando nosotros aprendamos a tener realmente derecho a una protesta nacional, como hicieron en Singapur, que estuvieron meses, hasta dos meses en las calles, hasta que lograron sacar a todas las lacras corruptas de su gobierno y prácticamente a refundar su país. Hasta que no aprendamos que el pueblo tiene que estar unido, que el pueblo tiene derecho hasta a sacar de la presidencia a alguien, no me estoy refiriendo a Luis Abinader, sino a cualquier presidente que no esté haciendo lo correcto. Si considera que su presidente es un bien de patria, si considera que cualquier funcionario, cualquier ministro, cualquier director, viceministro o lo que fuere. Cuando la respuesta es esa. Cuando aprendamos como pueblo a usar nuestros derechos, a los cuales tenemos, precisamente, tenemos derecho establecido por constitución, por distintas leyes, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras prerrogativas a las cuales tenemos acceso y desconocemos. La respuesta más simple, más sencilla, todo el cambio que un país debe tener ocurre, comienza a ocurrir cuando el pueblo entiende definitivamente el poder que tiene en las manos y comprende el pueblo, los ciudadanos que conformamos la nación como Estado, cuando comprendemos que los funcionarios, los servidores públicos, hasta el presidente de la República es nuestro empleado. Entonces, cuando un pueblo comprende ese concepto, el pueblo comienza a ser libre y comienza, entonces, todo corrupto a tener miedo a la comisión de actos de corrupción. Es lo más sincero que le puedo decir. Al cierre, estoy informando y felicitando a Stami Colón. La impusieron en contra del grupo de Hipólito Mejía, que también buscaba lo suyo. Pero Stami Colón, creo que era la directora regional del Ministerio de Interior y Policía. A Stami Colón le tenemos aprecio. Nos visitó allá en mi casa hace unos años, en 2016. Y recuerdo la situación que le afectó y es algo que, lógicamente, por ética no voy a mencionar. Pero ella ha sido la elegida parte de la terna presentada por el Partido Revolucionario Moderno para sustituir al ya renunciante diputado de la circunscripción 1 de Santiago, quien enfrenta una situación ya de juicio por narcotráfico y lavado de activos en el Estado norteamericano de la Florida y tuvo que renunciar después de dos años preso. y Stami Colón ha sido la persona utilizada para sustituir al senador Miguel Gutiérrez. Tanto que le costó tantos problemas, tanto que la relajaron, tanto que la fuñó el propio Binader, de acuerdo a lo dicho. Y finalmente, miren por la vía que llega ella a ser diputada. Nos informaron que la hija de, ¿cómo se llama? De Deaza, de Víctor Deaza, que ahora es candidata favorita en la misma circunscripción 1 de Santiago como diputada, Darueli, Darueli creo que se llama, Deaza, se lo ofrecieron y dijo que no, que ella prefiere llegar por los votos y eso dice mucho, mucho y le da mucha coherencia a su proyecto. No la conozco, pero realmente se merece nuestra felicitación. Así que también te estoy felicitando muy sinceramente, Stami Colón, por fin diputada, aunque haya sido por una vía inesperada, pero ojalá que puedas hacer un buen trabajo en los pocos meses que vas a estar ahí y no sabemos si tienes intenciones de intentarlo o si hay posibilidad. A ustedes, amables televidentes, en este instante les estoy agradeciendo su sintonía. Les invito a que permanezcan en sintonía, ya que en breve viendan los opinadores David Lantigua y José García. A través de este canal, el canal de los campeones Luna TV y también la exitosa Monumental 100.3. Mañana Dios mediante a las 12 y 5 minutos, de nuevo dígame usted en Luna TV y hoy también, si Dios me lo permite, a las 9 de la noche, más o menos, la opinión de Carlos Benoit. Por ahora, como siempre, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Amigos y amigas, hasta siempre.